Amigos y amigas, bienvenido a un video más de Hazlo Tú Mismo con Mario Martínez El día de hoy vamos a estar viniendo y reparando un liqueo Ok, aquí en California, pues el clima está bastante lluvioso y vimos que está comenzando a entrar el agua por el ventilador Ok, entonces, eso no son muy buenas noticias, ok, pero vamos a estar viniendo y reparándolo, porque no tiene solución, voy a estar hablándoles como hago este tipo de reparación, que es lo que vamos a hacer pero, darle me gusta, comparte el video y vamos a reparar este liqueo de agua vamos a ver que es lo que está sucediendo Primero, si no lo has hecho, nada de lo que tiene que ver electricidad porque si vamos a desconectar el ventilador y secarlo, ok y aparte vamos a ir al techo, entonces, mucho cuidado, si no has hecho nada de esto pues siempre contrata un profesional, porque quiera o no, pues es peligroso también estar en el techo, entonces, mucho cuidado en todo lo que tengan que ver en reparaciones, más en esto, porque vamos a ver electricidad y vamos a irnos al techo, entonces, mucho cuidado siempre contrata un profesional Podemos ver que el liqueo está sucediendo aquí está, miren, aquí es una gotita de agua ok, aquí podemos ver la gotita de agua ok, alrededor de lo que es el fan no miramos entonces posiblemente, pues está entrando cabal en lo que es el agujero similar a esto, ok entonces, lo primero que voy a hacer es bajar la palanca, ok vamos a bajar la palanca y vamos a venir y quitar esta parte de arriba y vamos a venir y secar ahí, ok voy a bajar la palanca y secar esa área es muy necesario, ok eso es lo primero después de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a medir a cuantos pies de cada lado está lo que es este ventilador y esto lo vamos a hacer para tratar de ubicar lo más cercano que yo puedo lo que es en el techo, ok donde está sucediendo lo que es el liqueo, ok entonces, ya bajé la palanca voy a remover este plato de aquí voy a remover aquí y vamos a ver dónde está el agua sabemos que no está alrededor, sino que estará aquí adentro entonces, vamos a removerlo ahorita ahí podemos ver, miren cómo está goteando, ok y si viene de por aquí, está viniendo ok, toda esta parte de aquí entonces, lo primero que vamos a secar le ponemos trapos porque queremos tratar que no se descomponga el ventilador, verdad entonces, mi primer pero si viene cabal aquí, aquí lo estamos viendo ya, ya puse unos trapos ok, aquí ya está para conservar ahí que no siga pasando más el agua y ahora vamos a irnos al techo, ok ahora, recuérdense de los seis pasos, ok de los pasos de medir los pasos de distancia para poder ubicar por dónde está esto, ok ya estamos aquí en el techo, ok entonces, vamos a tratar de ubicar la parte por donde está el ventilador, ok es muy difícil pero con los pies, como les mostré lo vamos a hacer, entonces aquí está como la entrada ok, y son aproximadamente tres pies entonces, estamos hablando de uno, dos, tres ok y pues son dos para acá entonces, es como aquí, ok ahora, aquí podemos ver miren, aquí hay paneles solares muy posible que cuando instalaron los paneles solares no aplicaron muy bien el sellador ok, aquí podemos ver entonces ya tenemos una idea por aquí es donde está lo que es el ventilador no estoy yo parado entonces, qué es lo que voy a hacer yo voy a tratar toda esta área verdad toda esta área se va a tratar ok, entonces alrededor mío donde no estoy parado vamos a tratarlo y esto especialmente es muy posible que de aquí venga la fuga ok, entonces vamos a tratarlo vamos a venir y poner silicón vamos a echar todo lo que tenemos que echar y así lo podemos tratar pero ya ubicamos ok esa es la idea ubicar primero donde está posiblemente el problema bueno este es el sellador que vamos a aplicar ok es silicón 100% ultra blanco este me gusta porque es waterproof ok y también pues aguanta el agua a los 15 minutos entonces bastante bien y también eso mismo trae lo que es su sellador ok este es el mismo tropical sealant y eso se lo vamos a aplicar a todas estas partes de aquí porque yo siento que aquí viene el ikea entonces vamos a venir y vamos a ponerle lo que es una capa de esto primero ok después le vamos a poner silicón a todas estas partes de aquí ok y antes de hacer eso vamos a barrer para que esté limpio toda esta área y después vamos a hacer la aplicación entonces vamos a hacerlo y bueno bueno toda guía como es ver el área está más limpio ok donde vamos a hacer la aplicación ok ahora vamos a comenzar a aplicarlo estamos estamos haciendo lo que les había dicho los 10 pies alrededor ok si vieron en la parte donde creo que está la gotera allí donde eché bastante ok y allí donde lo vamos a traspasar toda una parte donde pienso que está la gotera y vamos a trabajar todo alrededor que todos vamos viendo miren ahí como va quedando el cuadro ok y allí lo vamos trabajando y podemos ver ahí quedó el cuadrito ok lo que vamos a hacer le vamos a ponerle silicón y sellador el día de mañana a todas estas partes de aquí ok vamos a dejar que se seque incluso si uno quiere que quede muy bien pero le vamos sería echar una vez otra pasada más pero eso ya es opción de uno si uno lo quiere hacer ok pero aquí ya tenemos la primera pasada y como se dieron cuenta ok bastante del cuadro vine y pues lo repelle ok recordémonos que el agua no precisamente se tiene que entrar en el mismo lugar donde queda por eso me fui un poquito más adelante porque el agua suele a caer para abajo entonces si estaba el Ikeo por aquí por eso me fui un poquito más para adelante pudiera estar el Ikeo en esta parte de aquí y corre para abajo ok entonces por eso que nos fuimos a este lado de aquí como aquí era posiblemente a la fuga me fui un poquito para arriba para que tengan una idea porque nos fuimos para arriba porque el agua corre para abajo ok ahí tenemos una idea ok ahí nos quedó ya por si ya se ve bastante bonito mañana vamos a enfocarnos en estas partes de aquí ok solo vamos a dejar que se seque y vamos a enfocarnos ahí entonces aquí podemos ver como quedó ok miren aquí aquí está el cuadrito el que vinimos e hicimos la reparación ok me fui alrededor como les había dicho pero le vamos a hacer otra pasada ok le vamos a hacer otra pasada porque me quiero asesorar que esta parte quede extremadamente bien ahora me voy a enfocar aquí miren voy a darle otra pasada y me quiero enfocar en todas esas entraditas porque estos pudieron haber sido las que entró entonces voy a venir le vamos a hacer otra pasada más ok vamos a asesorarnos todavía le vamos a poner más silicón al lado todavía y le vamos a echar otra capa ok entonces me quiero asesorar que esta parte esté compuesta y así por si hay otro liqueo ya me voy a otros lados pero por lo menos yo sé que esta parte está cubierta completamente entonces vamos a hacerlo diferencia porque lo estoy haciendo ya con lo que es una brocha miren aquí igual no me hubiera servido mucho si no hago esa segunda pasada ok aquí pueden ver miren ahora como va quedando la diferencia aquí estoy viniendo retocando con la brocha todas las partes que puedan tener una abertura y después vamos a hacer otra pasada y así voy a sellar bien que todo esté bien ok entonces ya vieron como va quedando realmente se ve muy bonito ok silicón se ve que si está cerrando todo muy bien entonces perfecto y ahí vamos a terminar todo se termina con estos tres que estoy haciendo con la brocha es que estoy reforzando todas sus conexiones pueden ver ahí la pasé con la brocha antes de pasar con el rodillo con la segunda capa estoy reforzando todas sus conexiones ok igual lo hice en esta línea de acá igual lo voy a hacer aquí ahorita voy a hacer esa parte y así refuerzo solo con la brocha le estoy pasando un brochazo para reforzar cualquier entradita que pueda tener ok entonces miren ahí se ve una media entradita eso lo vamos a reforzar solo con la brocha y eso es para asesorarnos que si esté completamente tapadito verdad bueno entonces miren aquí ya con el segundo galón vine yo e hice una pasada en las líneas incluso me fui a esta línea de allá porque realmente siento que con ese mismo galón me va a alcanzar ok pero retoqué las líneas que son importantes recorté estas partes de ahí miren ahí como las las retocamos y ahora si le voy a dar otra pasada pero las partes fundamentales ya están le voy a dar unos minutos para que se seque y le vamos a dar una pasada ya todo ok con ese mismo galón y ahí podemos ver como venimos y ya tenemos una parte se pueden dar cuenta que me fui bastante recto y la idea de esto es que si me sigue dando problemas yo ya sé que la parte donde ya cubrí ya está cubierta y está bien verdad entonces ahí vamos viendo ahorita vamos a dejar que se seque le vamos a terminar y ahorita les muestro como quedó y podemos ver como quedó ok aquí ya le pusimos la segunda capa ya me gusta podemos cubrir un poquito más ok ya terminamos realmente nos quedó bastante bien ok yo siento que esto nos va a retener el agua aunque al final de todo lo voy a terminar haciendo en todo lo que es el techo porque como hay paleras solares en todo el techo es muy posible que en el futuro tenga liqueos porque están puestos de la misma manera como estos y esto significa que no les pusieron bien el cedador entonces vamos a reforzarlo porque ya vimos que si tiene falla entonces siempre es bueno hacerlo ok entonces vamos a hacer la otra parte pero si llueve esto de aquí ya haría de resistir iría a estar bien ok ahí haría de no tener ningún liqueos si les gustó compartan el video denle me gusta y como siempre recuerden que no hay nada posible que todo lo pongan si se lo proponen nos vemos en la próxima denle me gusta adiós y